Yo estoy en Madrid también, estoy en España, sabéis que he estado estos días fuera dando una formación en Monterrey, Nuevo León, México, dentro del evento que organizó la prepa de Monterrey para hablar sobre disciplina positiva, bueno, sobre adolescencia, dentro del evento de Familias que Transforman. Así que ya estamos aquí en España, de vuelta a casita, de vuelta al hogar. Hola, yo quería hacer este directo con un objetivo, primero hablaros del programa de acompañamiento de disciplina positiva porque sois muchos los papás que necesitáis ayuda con la educación y crianza de vuestros hijos y estáis buscando una manera respetuosa de hacerlo, ¿no? Y cada vez se nos complica más el tema de la educación a los padres precisamente por el ritmo de vida que llevamos. Y quería hacer este directo también para contestar a preguntas o consultas que se puedan contestar de forma rápida y sencilla, es decir, porque a veces me escribís por privado con consultas que requieren de un análisis y de un estudio detallado y pormenorizado de la familia. Porque ya sabéis que cuando tenemos un hijo que tiene alguna dificultad, algún problema, algún reto, pues nosotros lo reducimos a tiene peleas con sus hermanos o me contesta de mala manera o no me cuenta las cosas. Y ahí yo podría daros una respuesta rápida, pero la solución y lo que realmente más os puede ayudar es entender de dónde viene esto, qué es lo que está pasando la familia, cómo influye el estilo educativo de los padres, la personalidad de los propios padres, porque todo eso forma parte del clima o del ambiente familiar. Incluso cuando me habláis de tiene problemas en la escuela, tiene problemas con sus compañeros, pues ahí esas consultas que son más complejas van a requerir de una sesión individualizada o en este caso, por ejemplo, yo os voy a hablar del programa de acompañamiento de disciplina positiva. Contadme si habíais oído hablar de la disciplina positiva y si sabéis en qué consisto, a qué se refiere cuando hablamos de disciplina positiva. ¿Por qué os pregunto esto? Os lo pregunto porque todavía, aunque para mí o desde la formación que yo tengo y el ambiente en que me muevo, me parece muy obvio todo lo que tiene que ver con la disciplina positiva, me doy cuenta que todavía falta muchísima información. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estamos en un momento donde con el acceso a internet tenemos muchísima información, sin embargo, hay una frase que me gusta mucho y es que tenemos un océano de posibilidades, pero con un centímetro de profundidad. Y esto es lo que nos pasa en internet, esto es lo que nos pasa muchas veces cuando accedemos a información en Instagram, que tenemos un abanico inmenso de opciones, de posibilidades, pero luego profundizar, pues tiene la capa de un centímetro, muy pequeñita. Y muchos papás que se acercan a la disciplina positiva, a la crianza respetuosa, sienten que es algo que les llama la atención, les gusta, pero luego a la hora de aplicarlo no les llega, no les soluciona o no les ayuda realmente. Entonces recibo muchos papás que me dicen, bueno, pues he consumido esta información, he consultado esta otra, he hecho algún curso y aún así siento que no he llegado al quid de la cuestión. Es como que no he profundizado y no he llegado sobre todo, y lo más importante, a que los cambios que yo empiezo a aplicar en casa se mantengan. Porque muchas veces es como lo bonito de la disciplina positiva, y ahora os cuento por qué, lo bonito es que se produce un cambio relativamente rápido. Y se produce un cambio donde uno enseguida nota que esto le guste, que tiene beneficios. Pero ¿qué ocurre? Que es como muy efímero. Pues como las historias de Instagram, que duran 24 horas, bueno, pues así haciendo un símil, ¿no? Por aquí dices, estamos sobreinformados, efectivamente, estamos en un momento precisamente donde tenemos tanta información, que no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa, que al final me saturo. Y como me saturo, no hago nada. Entonces es como unos picos de subo, digo, oh, qué chulada, esto me encantaría, lo quiero poner en práctica, pero como me cuesta un poquito, y veo que no soy constante porque no tengo la información, me vengo para abajo otra vez, me hundo, como se suele decir, en la miseria. Yo me imagino a mí misma tomando así helados como hacen los americanos, así del cubo directamente del helado, y digo, me quedo como estoy, ¿no? Y al final me voy a la cama con la sensación de no he puesto nada en práctica, dije que iba a hacer esto, quería que esto cambiara, pero voy como aguantando y aguantando. Y esto nos pasa mucho en la crianza con nuestros hijos. Consumimos una información, vemos que nos puede servir, la ponemos en práctica, y resulta que al día siguiente, a los dos días, volvemos a tener otra dificultad con nuestro hijo, otra pelea con nuestra pareja. Bueno, os explico brevemente para los que no sepáis. La disciplina positiva, siempre mis compañeras y yo, cuando hablamos de ella, siempre decimos que es una filosofía de vida, porque va más allá que un método educativo. Y os digo porque es una filosofía de vida, porque cuando tú haces ese cambio real, que no es fácil, pero haces ese cambio real, lo que haces es hacer un cambio de mirada. Empiezas a relacionarte con las personas de otra manera. Empiezas a entender cuál es tu postura en el mundo, es decir, quién eres tú con respecto a los demás, cómo tiene que ser la relación con los otros, cómo es la relación hacia la infancia, qué puedes esperar de los niños, qué puedes darles tú, reconocer las necesidades del otro. Y esto hace que la relación con el otro cambie drásticamente. ¿Por qué? Porque si yo me salgo de este momento, que además estamos todos así, por este ritmo de vida que llevamos, y si no, dejármelo en el chat, salimos de ese yoísmo, de yo, yo, yo y yo primero, que tiene mucho que ver con la neurociencia. Sabes que me gusta muchísimo la neurociencia y hablar de cómo funciona el cerebro, porque nos afecta en las relaciones con los demás. Entonces, llevamos un ritmo de vida con muchísimo estrés. Entonces, llevamos un ritmo de vida donde estamos atendiendo a varias cosas a la vez, donde está muy de moda la multitarea, el multitasking, y nos han vendido esa falsa idea de que cuanto más haces, más productivo eres, más eficiente, y entonces nos queremos relacionar con gente que también haga mucho y haga más como nosotros. ¿Qué ocurre? Que eso nos lleva a hacer muchas cosas sin ser conscientes realmente de lo que hemos hecho. Hay veces que terminas el día y dices, no sé ni cuándo hice eso, ni si lo hice, o incluso, por ejemplo, respondes un e-mail y le escribes a la persona, le mandas un WhatsApp y le dices, oye, te escribí un e-mail y no me has contestado. Y te dice, ¿cuándo? Y le dices, pues hace unos días. Y cuando vuelves a mirar, dices, ostras, no fue hace unos días, si es que ha sido esta mañana. Pero no tienes una conciencia de tiempo, de haber aprovechado el momento, sino de que pasa todo fugaz, muy rápido, haciendo mil cosas. Entonces, ¿eso qué genera? Pues genera que estemos en un estado de alerta, que estemos en un estado en el que no respondemos a las peticiones que recibimos, sino que reaccionamos. Y esto es un ejemplo muy claro con respecto a la educación de los hijos. Estamos en un momento en el que, cuando los niños vienen del cole, nosotros tenemos mucha prisa. Tenemos la sensación de que hemos hecho muchas cosas durante el día y lo peor es que nos quedan aún más para acabar el día. Entonces, imaginaros qué presión y qué sensación de da igual lo que haga, que siempre hay más y me falta. No sé si os pasa a vosotros, pero es como un ritmo de vida que yo siempre digo que es como si me estuvieran empujando por la espalda, como si quisiera caminar y por detrás hubiera alguien que me fuera metiendo prisa y tú dijeras, ya voy, ya voy, pues espera, ¿no? Bueno, eso se lo transmitimos también a nuestros hijos. Y yo siempre digo, es un ritmo de vida esquizofrénico donde hemos subido a los niños y ellos no tienen culpa de nada. Entonces, lo que son al final son el resultado de ese ritmo de vida que llevamos. Y sí, tenemos niños demandantes, que ahora hablamos de niños de alta demanda, niños exigentes, tenemos padres que no tenemos paciencia ninguna y como os decía, que somos reactivos en vez de activos y cuando mi hijo llega a las 6 de la tarde o a las 7 y me dice, mira mami, lo que he hecho en el cole, a veces decimos, ¿el qué? ¿qué has hecho? Y tú dices, ¿cómo le he podido contestar así? A lo mejor es porque te ha enseñado 25 dibujos ya o te ha hecho 27 preguntas y la número 28 justo es la que desborda tu vaso. Pero tú sabes que en el fondo lo más bonito que hay en el mundo mundial es sentirse necesitada, sentir que eres importante para alguien, pero cuando no estamos bien, no tenemos todo el tiempo del mundo o no tenemos ni siquiera ese poquito que poderle dedicar a nuestros hijos, lo que hacemos es reaccionar. Y cuando reaccionamos después nos asalta la culpa, nos asalta ese sentimiento de no soy buena madre, no lo estoy haciendo bien, me paso el día pidiendo disculpas o pidiendo perdón o diciendo cariño lo siento. No sé si estáis en ese momento de vida. Pero si lo pensáis, es muy triste vernos así, sobre todo porque la infancia de nuestros hijos es única. Es decir, es única, pero además solo tenemos una y esa infancia va a pasar antes de lo que pensamos. Muchas veces yo le digo a los papás cuando estáis en ese momento en que los niños son pequeños, tienen 5, 2, 4 años, nos parece que esto va a ser eterno y que siempre van a estar ahí y que tenerles que atar la sillita de bebé, darles de comer, supervisarles, que se lleven la mochila al cole, que eso va a ser eterno. Pero no es eterno. Decís por aquí, es como si nos vierais. Sí, tengo repartidas cámaras en todos los hogares y muchas veces me lo decís en los programas que hago desde que os voy a hablar del programa de acompañamiento de disciplina positiva, me decís es que parece que tengas una cámara en casa. Bueno, es parte de mi trabajo, mi trabajo consiste en conoceros y sobre todo saber cuáles son las necesidades reales que tenéis porque por eso os decía hoy voy a contestar consultas que tengáis, que las dejéis ahí que las voy a contestar, esas y las que tengo aquí preparadas. Pero lo más importante es que tengo que conocer vuestro caso, tengo que conocer eso en profundidad. Entonces, este programa de acompañamiento que voy a recomendar que hagáis si lo necesitáis, solo si lo necesitáis, ¿de acuerdo? Porque es un programa que requiere inversión de tiempo, inversión de dinero y sobre todo parar y empezar a darnos cuenta de si queremos realmente hacer el cambio. Porque muchas veces esto es como cuando dices yo me quiero cuidar y te apuntas al gimnasio. Fenomenal, ese es el primer paso que tienes que dar, apuntarte al gimnasio. Pero una vez que te has apuntado tienes que ir. Y ir significa que cuando vas no vas a hablar con los compañeros, que muy bien, ¿no? Yo el programa lo podría asemejar a eso, ¿no? Llegas, vas a conocer un grupo de personas que van a estar con las mismas necesidades que tú, que van a estar en puntos diferentes, ¿no? Porque tú llegas al gimnasio y te encuentras a gente que está estúpidamente y tú dices y este para qué vendrá si tiene menudo cuerpazo tiene y que bien se le ve y se le ve activo. Yo creo que a este le sobra el gimnasio. Bueno, pues seguramente esté así porque lleve tiempo ya trabajándolo y sea constante. Pues esto es lo mismo, ¿no? Cuando los papás se apuntan al programa de disciplina positiva se encuentran con personas que tienen las mismas necesidades, que tienen los mismos retos porque tienen niños de edades similares, pero no están en el mismo punto de trabajo. Hay quien viene con una formación previa porque ya han hecho otros cursos con otras compañeras o disciplinas similares y luego hay quienes también vienen con pues con otro momento de crianza diferente. Lo bueno que tienes es eso, que acudes a un gimnasio con compañeros, con personas que están en situaciones como tú y puedes aprender de ellas, te pueden ayudar, vas a ver lo que ellos hacen, que tú has hecho previamente o que no has hecho, con lo cual es una experiencia maravillosa y es en grupo. Pero claro, la clave en esto que es lo que os decía es que tú tienes que ir a ese gimnasio a trabajar. No vale con ver al compañero como está levantando 20 kilos de peso y tú decir bueno pues qué maravilla porque así tú no vas a sacar músculo, el músculo lo vas a sacar cuando te molestes en coger la pesa. Pues esto es lo mismo, si os vais a apuntar a un curso, a un programa, que yo creo que esto es lo que hace que muchos programas fallen, tenéis que hacerlo teniendo la conciencia de que lo vais a aplicar. ¿Qué es lo que hacemos para que se vaya a aplicar y qué es lo que es diferente con otros programas? Pues que hay un acompañamiento, es decir, no es lo mismo irte al gimnasio solo a que tú te levantes por la mañana, alguien llame a tu puerta, te coja de la mano y te diga venga que nos vamos al gimnasio. Bueno, pues esto es lo que yo hago con el programa de acompañamiento. Tengo unas sesiones previas de inicio donde os conozco, conozco perfectamente a la familia, cuáles son sus necesidades, qué retos tienen, qué dificultades tienen con sus hijos y una vez que tengo esa primera sesión yo ya conozco la familia que va a entrar en el programa junto con las otras familias. Entonces, cada sesión, que son sesiones en directo, no son sesiones grabadas donde yo no voy a estar sino son sesiones en directo, lo que hacemos es de forma práctica trabajar todas las herramientas, todas las dinámicas que os van a ayudar a superar los conflictos y los retos con los que empezasteis el programa y que os van a preparar para posibles retos futuros. ¿Por qué os cuento esto? Porque cuando trabajamos con niños no trabajamos con, no sé cómo deciros, con una bicicleta que te compras una bici y lo que te has comprado es lo que tienes. No, un niño va evolucionando y los retos van cambiando. Por eso hacerlo en grupos tan maravilloso porque vas a estar con papás que o bien pasaron por ahí o papás que van a pasar y entonces o tú vas a recibir la ayuda o tú vas a poder ayudar y es algo que es, bueno, se genera una relación maravillosa y yo os decía la disciplina positiva que está basada en la filosofía de Alfe Zadler es esto lo que nos dice, Qué importante es tener al otro porque trabajamos en comunidad, vivimos en sociedad. Hay una frase que me gusta mucho que dice nadie es tan rico como para no tener vecino. Igual esto no es del todo cierto porque tengo entendido que hay gente tan rica que no tiene vecinos, ¿no? Y están por ahí en una isla del mundo pero me temo que casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, tiene vecino o busca estar con alguien, ¿no? no estar solos. Nos gusta apartarnos y nos gusta un poquito de soledad pero no es lo mismo que te dejen a que tú elijas estar solo. Cuando estás educando en grupo, sentirte arropado, tener tu tribu, es algo maravilloso. Mira, lo decíais por aquí justo. Os he leído el pensamiento vosotros me lo habéis mandado a mí porque esto también es verdad, quiero que lo sepáis, los cerebros se conectan y es maravilloso cuando estás en grupo con otras personas cómo se conectan las ideas y cómo se retroalimentan unos cerebros y otros. Entonces os decía, yo hago esa sesión primero individual con vosotros, luego tenemos las sesiones en directo que son siete sesiones y esto es importante también que lo sepáis porque nos vamos a ver siete miércoles en directo. Tenemos esas sesiones en directo, vais a recibir las grabaciones de las sesiones siempre con lo cual luego las vais a poder ver a veces será porque queráis volverlas a ver a veces será porque queráis verlas con vuestra pareja si no pudo estar en directo y luego para que la tengáis y podáis repasar lo visto. Vais a recibir también un resumen de lo trabajado en la sesión pero la clave del programa es que tenéis que estar. ¿Por qué tenéis que estar? Porque son sesiones que se hacen para vosotros. Entonces no es un programa enlatado donde yo doy un contenido así sin más. Por ejemplo, yo ahora estoy aquí hablando nos conozco aunque tengo aquí estas preguntas que voy a contestar y las que me dejéis aquí ahora que ahora las voy a ir leyendo pero yo necesito conoceros entonces cuando yo os conozco y hemos hecho ese grupo todo lo que se ha quedado en grupo es lo que se va a trabajar. Entonces es un programa hecho a medida. Es un programa que además funciona como una hoja de ruta recibís un material por correo postal el libro de infancia positivo recibís las tarjetas bueno, recibís mucho material para poderlo implementar durante el programa. ¿Qué incluye además? Bueno, es un programa que dura de forma digamos presencial que nos vemos así cara a cara en directo son siete sesiones pero luego tenéis además las individuales que tenéis dos sesiones de inicio y de cierre ¿vale? Una de inicio y otra de cierre para ver cómo está la situación cómo se ha acabado esas no caducan o sea, podéis tenerlas cuando queráis pero sobre todo tenéis un año además de estar acompañados con lo cual todo esto que yo os decía de que los niños van cambiando que van apareciendo nuevos retos que la disciplina positiva para que funcione necesita constancia esto es lo que os va a dar el programa entonces a mí ¿por qué me gusta muchísimo este programa? por aquí han pasado ya muchísimos papás con los que sigo teniendo contacto con los que además se crea una relación muy bonita y muy cercana porque fijaros yo creo que es difícil hablar de tu vida privada y sobre todo cuando tu vida privada es dolorosa ¿no? o estás en un momento en el que te está costando gestionar la relación con tus hijos ¿no? pues les estás gritando o estás en un momento de desconexión con tu pareja entonces hablar de cosas tan íntimas como una desconocida no es fácil con lo cual yo sabes que siempre os doy las gracias por eso por el regalo tan bonito que me hacéis de confiar en mí que yo creo que esto es importante señalarlo cuando tú eliges a alguien a quien contarle lo que te está pasando tiene que ser alguien que te transmita esa confianza y esa seguridad que necesitas para eso tengo tantos años de formación me sigo formando yo creo que no voy a acabar de formarme nunca pero que vosotros estáis ahí al otro lado también es muy importante y hace mucho entonces esas sesiones que os digo que vamos a tener en directo siete sesiones van a ir acompañadas de un grupo que lo vamos a tener en Telegram donde diariamente vosotros dejáis consultas yo os contesto os mando audios os mando vídeos os mando información complementaria vosotros me decís oye esta mañana me ha pasado esto no sé qué hacer un grupo privado donde solo estáis los papás de este momento de esta edición y luego ese año de acompañamiento en el club de infancia positiva ¿por qué es ese club? pues porque una vez que acaban esas sesiones en directo que sé que pasa muchas veces en otros programas vale esto me ha venido muy bien me he quedado con ganas de más y esto suele pasar cuando hay una buena relación y hay una buena conexión entonces los papás se me dicen no quiero que se acabe vale no quieres que se acabe pero vamos a ir espaciando porque también la gente va creciendo y va incorporando todo lo visto en el programa y eso es maravilloso ver esa evolución de las personas de cómo llegaron y cómo salen del programa es maravilloso y yo lo que quiero no es generar dependencia al revés quiero generar autonomía y esto es lo que os da ese seguimiento ¿por qué? porque después de esas siete sesiones intensas donde nos vemos de manera continuada hacemos una sesión al mes y esa sesión al mes os permite tener un mes para seguir poniendo las cosas en práctica seguirlas repasando aparte que estáis en un grupo donde seguimos con retroalimentación pero luego una vez al mes nos volvemos a ver cara a cara bueno es que estoy pensando justo en la sesión pasada y digo qué bonito es cuando tenemos un espacio donde desahogarnos donde sentirnos arropados donde no dudar no dudar sino decir bueno da igual lo que haga porque sé que voy a tener a mi grupo al que luego voy a poder acudir al que le puedo contar cómo me encuentro y eso es maravilloso yo creo que hoy día con ese ritmo de vida que yo os digo que llevamos de yoísmo y de estar metidos cada uno en nuestra casa porque yo lo pienso la maternidad es muy en el fondo es muy muy solitaria quería decir porque estás en un momento en el que lo que tú haces es por cuidar a otros pero quién te cuida a ti la frase de quién cuida al cuidador entonces en la maternidad acabamos sintiéndonos muy solas porque una de las cosas que más me dicen las sacrificadas sí gracias porque me estáis confiando sí también es sacrificada eso es verdad pero desde mi punto de vista también es muy absorbente también sí muy solitaria porque te pasas el día cuidando a otros y llega la noche y encima sientes que no lo has hecho bien pero además te quedas con la esta de quién me cuida a mí la frase que recibo o la consulta que recibo mucho muchísimo es tengo la sensación de que si yo no estoy bien no funciona nada tengo la sensación de que soy yo la que tengo que poner siempre la fuerza y decir bueno venga voy a tirar para adelante tengo la sensación de que soy yo la que tengo que decir venga chicos por favor vamos a intentarlo o a tu pareja bueno pues esa sensación es realidad es así y yo siempre digo que en todo equipo en este caso en una familia con que vaya uno con eso basta incluso cuando hablamos de neurociencia de cómo hacer para que el cerebro se desarrolle desarrolle sus funciones ejecutivas tan necesarias del cerebro humano con que haya un único adulto que te ayude a desarrollarlas es suficiente o sea que en la vida de un niño con que haya un adulto que sepa gestionar sus emociones es suficiente entonces imaginaros que regalazo tan maravilloso le podemos dar a nuestros hijos si nosotros estamos bien claro si nosotros no estamos bien pues lo que le vamos a dar es ese eso que habéis dicho ese sentirnos que estamos absorbidas todo el día ese sentimiento de culpa de sacrificio y claro que triste es que el mensaje que le llega a nuestros hijos es que nos estamos sacrificando que no podemos más que estamos saturadas que estamos agobiadas que esto no nos no nos da felicidad ¿no? qué cara qué cara pensar qué cara es la que le damos a nuestros hijos porque muchas veces yo creo que es la respuesta de todo cuando les estamos mirando si tuviéramos un espejo delante y dijéramos ostras cuál es el reflejo que estoy dando yo creo que es lo que haría que paráramos y dijéramos uff esto no es lo que quiero que mis hijos se lleven porque además jolín yo lo sé yo he estado estos días fuera a nueve mil kilómetros de mis hijos y yo pensaba si me ocurre algo mis hijos sabrán lo que les quiero lo importante que son para mí y yo creo que si os hago la pregunta que qué es lo más importante para vosotros es que estoy segura que no lo vais a dudar que ni siquiera vais a poneros en primer lugar sino que vais a poner a vuestros hijos entonces voy a haceros una pregunta ¿por qué deberíais hacer este programa de acompañamiento? pero no te voy a dar yo la respuesta de por qué deberías hacerlo ¿vale? yo te voy a hacer la pregunta pero quiero que seas tú quien me respondas y te digo si estuvieras en casa y de repente hubiera un escape de gas ¿qué es lo primero que sacarías de tu casa? el bolso las llaves del coche el ordenador si de repente estuvieras no sé en un centro comercial y hubiera un aviso de por favor desaloje en el centro comercial ¿qué es lo primero que cogerías? ¿qué es lo primero bueno coger los que me veis desde fuera de España creo que no es una palabra adecuada ¿qué es lo primero que salvarías lo primero que te agarrarías? vuestros hijos exactamente bueno pues cuando yo pregunto por qué deberías hacer este programa de formación de disciplina positiva la respuesta siempre es los hijos ¿vale? esa es una bonita respuesta que no digo yo que no sea que no sea adecuada ¿vale? pero podría valerme ¿vale? por tus hijos o sea si tuvieras que acompañar a un tratamiento médico de rehabilitación de siete semanas a tu hijo o a tu hija ¿pedirías tiempo en el trabajo? ¿pedirías horas libres? ¿pedirías ayuda a algún familiar? ¿lo harías? eso para ti sería un buen motivo o sea si te dijera el médico mira tu hijo hay que poner un tratamiento que va a durar siete semanas y tienes que venir siete miércoles ¿lo harías? ¿tendrías la duda o te buscarías las maneras de hacerlo? bueno ponérmelo si queréis en el chat yo creo que la respuesta la tengo claro todos haríamos lo imposible ¿no? cada uno pone en la balanza y dice mira entre el trabajo y mis hijos creo que no tengo que dudar ¿no? creo que tengo muy claro ¿qué haría? dice Cris pediría permiso efectivamente y ahora si te pregunto otra pregunta que sé que también es difícil diría yo misma seguro claro y además esa es otra cosa ¿eh? con todo el dolor de nuestro corazón yo creo que querríamos estar ahí que es una de las cosas que yo me planteaba fijaros ¿eh? cuando estaba a nueve mil kilómetros de mis hijos yo le decía a mi marido es que lo que más se me pasa por la cabeza es que me llamen y me digan oye que tu hijo se ha enfermado y le acabamos de ingresar ¡buah! y yo pensaba no poder estar ahí acompañarle cogerle de la mano es que al final cuando uno lo piensa en realidad lo que quieres es eso ¿no? ¿ves? cuadrarías tu horario porque en salud siempre ellos ¿vale? en salud física o en salud emocional porque parece que la salud física la tenemos todos clarísima pero cuando hablamos de salud mental y vemos lo que nos dicen las estadísticas es que la salud mental ha empeorado muchísimo estamos viendo niños con muchísimos casos de ansiedad niños pequeños niños con cefaleas niños que lo están pasando mal que no gestionan bien sus emociones con problemas de autoestima hoy hoy fijaros que se supone que tenemos una calidad de vida mejor que nunca deberíamos estar mejor que nunca y sin embargo le hemos dado entre comillas prioridad a lo le hemos dado prioridad a lo físico y se nos está olvidando lo emocional y claro no hay una buena salud física cuando la salud mental no va acompañando ¿no? cuando esa salud emocional tampoco acompaña entonces qué importante es que nos demos cuenta de una vez por todas que el físico va acompañado de la parte mental de la parte cerebral y de la parte emocional yo siempre he dicho y que me disculpen los que se dedican a esto que seguro que saben más que yo que si los psicólogos no tuviéramos en cuenta la parte emocional y la parte mental si solo fuera lo físico lo importante de las personas se haría veterinaria ¿por qué? pues porque no tendríamos que trabajar nada más oye con que tengas si te has roto un hueso pues se escayola se opera lo que haga falta pero y cuando te sientes mal y cuando no estás desarrollando todo tu potencial cuando emocionalmente no estás bien y esto lo vemos o lo sufrimos cuando somos adultos pero cuando los niños son pequeños nos parece que no es importante entonces ¿en qué les atendemos? pues les atendemos en la parte física en que coman bien en que duerman bien entre comillas y se nos olvida que importante es acompañar esa salud emocional y yo os pregunto también ¿cuál es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos? porque muchas veces la respuesta siempre es su educación pero claro vuelvo a lo mismo esa es correcta es decir una educación es de los mejores regalos o las mejores herencias que podemos dejarlos a nuestros hijos pero esa educación no es solo una educación en inglés una educación en extraescolares una educación en una formación académica sino que también debe tener incluido valores recuerdos no sé momentos y todo eso solo se le podemos dar si nosotros estamos bien y si tenemos una formación adecuada para ello y esto es un poco lo que yo os quiero insistir cuando os digo por qué o para qué deberías hacer este programa de acompañamiento bueno pues deberías hacerlo si estás en un momento de crianza donde tienes niños pequeños donde estás ejerciendo la maternidad o la paternidad y quieres por un lado darle lo mejor a tus hijos porque para ti lo más importante son tus hijos pero también para ti mismo o para ti misma y para tu familia porque muchas veces ponemos a los niños en primer lugar nos olvidamos de nosotros y sobre todo nos olvidamos de que si nosotros no estamos bien no estamos haciendo del todo lo que podríamos hacer por nuestros hijos porque esta sensación de me voy a la cama sintiéndome culpable sintiéndome mal tiene que ver con ese ritmo de vida que os digo que llevamos de no me puedo permitir parar y descansar os lo comentaba yo en el grupo de whatsapp privado que tengo con otras mamás que hay en el grupo y les decía que importante es descansar parar tomarnos nuestro tiempo entonces no os podéis permitir siete días siete de vernos cara a cara hablar contarnos como estamos llegar a soluciones porque en el fondo lo que necesitamos son soluciones aplicar recursos estrategias ponerlas en práctica y luego por detrás en nuestro grupo privado ir viendo como evoluciona todo no tenemos de verdad siete días o sea siete días que además no son consecutivos son un día en semana esto es lo que yo creo que tenemos que valorar y poner en la en la balanza y en esta sesión de valoración vamos a ver en detalle todo lo que incluye el programa pero sobre todo qué es lo que vosotros necesitáis para que estas familias estas mamás que me decís Diana por fin necesito ayuda yo quiero que las cosas cambien y quiero que sea ahora porque los niños van creciendo solo tienen una infancia su infancia es única y yo quiero sentirme bien y sentirme a gusto con lo que estoy haciendo entonces voy a contestar las preguntas que habéis ido dejando vale para no alargarme mucho porque sabéis que para más información del programa os lo damos en la sesión de valoración y aprovechando los que estáis aquí voy a ir contestando las preguntas que me habéis dejado vale cómo hacer cuando papá y mamá educan de manera diferente yo aprovecho y pregunto levantar la mano quién de aquí le pasa quién de aquí siente que el padre va por un sitio y la madre va por otro que no hay un estilo educativo unificado sino que uno tiende al autoritarismo y el otro parece ser que tiende a la permisividad uno es el que tiene que poner límites continuamente otro siente que están en pelea constante y yo siempre digo si ya educar es difícil imaginaros tenernos que poner de acuerdo y no estar lidiando con esa batalla extra de que tú dices una cosa yo digo otra es que no nos ponemos de acuerdo bueno cómo hacer para que papá y mamá vayan en la misma línea esto es algo que también trabajamos en el programa y os voy a decir por qué lo trabajamos en el programa y cómo lo podemos trabajar mira por aquí veo ya las manos levantadas es muy habitual ¿por qué? porque cada uno venimos de estilos educativos diferentes porque cada uno entendimos cómo tenían que ser las cosas en una familia según cómo fuimos criados algunos recibimos una educación quizá muy autoritaria y ahora que somos adultos queremos huir de ese autoritarismo entonces yo por ejemplo me estoy inventando si vengo de una educación donde en mi casa uno se sentaba en la mesa y no se podía levantar hasta que todo el mundo hubiera terminado de comer puede ser puede ser que yo cuando esté comiendo y mis hijos se levanten a mí me haga un clic me salte un resorte y yo diga ¿dónde vas? a la mesa ahora mismo que no hemos terminado todos pero claro mi pareja que me está viendo puede ser que coja y diga bueno si ya han terminado de comer ¿qué más te da? pues que se vayan ¿para qué van a estar aquí? en ese momento saltan chispas ¿cómo que más da? pues tendrá que aprender modales y tendrá que aprender que si estamos comiendo se tiene que quedar hasta que acabemos entonces el otro enseguida instantáneamente dice bueno pues que necesidad de tenerles aquí enfadados porque se baje y ya está pues hijo pues si ha terminado de comer ¿para qué quieres que se quede? vale pues esto esto es algo de lo que nunca hablamos seguro que cuando erais novios nunca os preguntasteis oye ¿tú te importa si se levanten los niños de la mesa cuando hayan terminado de comer? son conversaciones que nunca se han dado sin embargo ¿sabes dónde se dan? pues se dan justo cuando ocurre en el momento yo muchas veces digo no eduquéis apagando fuegos porque lo que hacemos cuando no nos preparamos para esto es ir apagando fuegos entonces surge la chispa de oye se levantan no se levantan nos ponemos a discutir nuestros hijos nos están observando todo el tiempo y lo sabéis y van sacando conclusiones entonces se van dando cuenta de lo que pasa a papá le molesta que me levante a mamá no entonces ahora voy y le digo a mamá mami mami me puedo levantar es que yo ya he comido entonces te mira con carita de mmm entonces tú miras a tu marido como diciendo mmm y tu marido te mira como diciendo mmm ¿no? y ese triángulo que se forma que estoy hablando de tres pero puede ser con cuatro con cinco con seis ese triángulo va haciendo que el ambiente en casa esté marcado hacia una dirección entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? para empezar hablarlo en privado mamá y papá en este caso vamos a hablar en privado esto que acaba de surgir porque es un apagafuegos y vamos a decir bueno luego lo hablaremos pero como no podemos entre comillas prever todo lo que va a ocurrir si podemos tener un estilo educativo que hayamos previsto y es cuando surjan conflictos de este tipo mamá y papá lo van a hablar después entonces en privado hablamos oye a mí me molesta que los chicos se levanten a mí no bueno como a ti no te molesta y a mí si me molesta vamos a ver cómo podemos resolver esto porque no se trata de que uno cede y el otro aguanta sino de entender qué es lo mejor para nuestra propia familia porque yo exponía el ejemplo de que puede ser que en mi casa hubiera que quedarse en la mesa hasta que terminaran todos de comer y no me gustara nada entonces yo quiero ahora hacerlo diferente pero puede ser que como yo me acostumbré a que eso era lo que había que hacer yo piense que esos son los tendría y debería que tiene que haber en mi familia entonces esto se soluciona hablando previamente papá y mamá de esto también hablamos mucho que son las reuniones familiares los que estáis separados que sois muchos los que venís al programa también estando separados y decís bueno pues es que yo me he separado de mi pareja y cada uno educamos de una manera diferente yo siempre digo lo mismo os habéis separado como pareja en lo que respecta al amor pero no os habéis separado no os podéis separar de vuestro de vuestro cometido de paternidad y maternidad eso es algo que tiene que estar por encima y eso es algo que no les debe afectar a los niños sé que muchas veces no es fácil porque haya uno de los dos miembros de la pareja que corta la comunicación pero yo os decía la disciplina positiva es un cambio muy profundo de la persona en el programa de acompañamiento trabajamos también el autoconocimiento porque es muy necesario conocerse a uno mismo y entender por qué me molestan tanto determinadas cosas por qué hay cosas que no llevo bien por qué hay cosas que me detonan cuando yo eso lo conozco puedo empezar a entender al otro y puedo empezar a salir de ese yoísmo que os decía antes de es que lo haces para mí me estás fastidiando a mí quieres perjudicarme a mí y empezamos a darnos cuenta que podemos ponernos en la piel de la otra persona que no todo es tan malo como pensamos que no siempre tenemos razón como creemos que esto tiene mucho que ver con ese engaño que nos hace el cerebro que nos engaña muchísimas veces y lo que aprendemos cuando aplicamos la disciplina positiva es a ver con ojos buenos no solo a nuestros hijos sino también al otro miembro de la pareja y os digo lo que más va a ayudar a vuestros hijos es que tengáis una buena relación con vuestras parejas que no significa que tengáis que estar de acuerdo con todos significa que podáis llegar al acuerdo de qué es lo más beneficioso para vuestros hijos a veces venimos desde la posición de la queja y del rechazo de no es que él o ella no va a querer es que él o ella solo quiere a su manera es que no quiere que bueno todo eso lo podemos ir desmontando y podemos verlo no me voy a extender mucho en eso porque es algo muy concreto y específico pero os puedo asegurar que empezar a cambiar nuestra manera de ver a los demás de ver el mundo de vernos a nosotros mismos es el mejor regalo que podemos hacernos porque nos ayuda a mejorar muchísimo las relaciones bueno otra de las preguntas que habéis dejado decía que cómo conseguir el equilibrio entre el amor y la disciplina y esta es una pregunta muy importante y por qué os digo importante mirad estamos en un momento en donde seguro que habéis notado que los niños han subido como aquí arriba en algunas cosas es como todo por los niños todo por los niños los niños son lo primero entonces los niños están aquí arriba y los padres estamos intentando continuamente estar aquí a la misma altura y lo que sentimos es que o nos pasamos y entonces nos vamos al autoritarismo o no llegamos y nos vamos a la permisividad entonces el equilibrio está siendo muy difícil y entonces la clave cuál es esto lo trabajamos en el programa la clave es la firmeza amable la firmeza lo he dicho muchas veces son los límites y las normas los niños necesitan normas necesitan límites necesitan estructura porque eso les da seguridad tú eres el adulto de referencia es en ti en quien tiene que confiar cuál es la clave aquí que la manera en la que tú pones la firmeza no es con daño con culpa con reproche con dolor porque eso lo hacemos porque no hemos aprendido a hacerlo de otra forma y esto tiene que ver con cómo nos educaron a nosotros porque era otro tipo de sociedad era una sociedad donde se obedecía entonces esta igualdad de la que hablaba Alfred Adler la horizontalidad muchas veces los padres la malinterpretamos con somos iguales somos pares tú tú tienes el mismo peso que yo en esta familia bueno pues esta es la clave que yo os quiero dar la firmeza son los límites la norma la estructura y la amabilidad es la forma en la que lo pongo entonces yo soy la autoridad estoy aquí arriba pero la manera en la que te pongo los límites me iguala es decir me lleva a que haya un equilibrio a que haya una relación horizontal donde tú no sientas que obedeces porque yo soy la autoridad sino que entiendes que hay unos límites y hay unas normas que van a ayudar a que nuestra familia vaya hacia adelante y donde yo te voy a inculcar valores te voy a inculcar la importancia del respeto del reconocimiento del aprecio de la empatía y todo eso se hace con el ejemplo ¿cuándo no podemos ser ejemplo? cuando no lo hemos trabajado nosotros mismos cuando no somos compasivos con nosotros cuando no nos queremos cuando no nos cuidamos todas esas ocasiones nos dificultan el que podamos hacer una relación horizontal donde podamos de verdad imponer un estilo educativo en casa democrático en el que los niños sientan que pertenecen y que pueden contribuir porque si no volvemos a ese modelo tradicional de cuando seas padre cuando tengas tu propia casa aquí mando yo del que luego realmente huimos porque no nos sentimos bien porque a nuestros hijos les estamos mandando mensajes dobles de tú eres importante esta casa es de todos pero luego a la hora de la verdad es no tú haces lo que yo te digo entonces acordaros ¿cómo buscar el equilibrio entre el amor y la disciplina? primero el mensaje del amor siempre 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 tiene que llegar siempre tiene que estar por encima de todas las cosas pero que esté por encima de todas las cosas no significa que solo eduquemos con amor porque si educamos con amor solo la pata se queda coja ¿no? es como si fuera un taburete con cuatro patas o con dos para tener ahora que veamos el equilibrio si solo estamos dando amor hay mucho amor mucho amor la pata es muy larga pero está desequilibrado se va a tambalear entonces necesitamos que haya ese equilibrio entre la disciplina y el amor el amor siempre está siempre es la base pero la disciplina sería el que los niños sientan que pueden contribuir ¿qué trabajamos en el programa de disciplina positiva? precisamente hacer a los niños capaces que ellos puedan aportar y contribuir ¿qué conseguimos con eso? que el peso de la paternidad y de la maternidad sea más relajado porque no es lo mismo hacerte cargo de todo y que llegue a las nueve de la noche y suspirar y decir cosas como jo, es que aquí lo tengo que hacer yo todo es que no hay nadie que venga a poner la mesa es que me tenéis como si yo fuera el esclavo de casa es que nadie tiene en cuenta mis necesidades todo eso son reproches son frases que nuestros hijos están oyendo todo esto son frases que nuestros hijos están oyendo que les llevan continuamente esas frases y que lo que ellos reciben es ya está otra vez mi madre enfadada ya está otra vez mi padre enfadado no está surtiendo efecto porque en el fondo fijaros seguimos educando con esa educación tradicional de hacerles sentir mal y hoy día ya sabemos que hacer sentir mal a una persona no saca los mejores beneficios ni los mejores resultados de esa persona al revés lo que le hace precisamente es que o por un lado se sienta inferior se sienta que no es capaz y diga bueno yo soy el desastre de mi familia ¿cuántos de aquí habéis crecido con esa frase de yo era el bala perdida yo no había quien se pudiera hacer cargo de mí mis padres no me tenían en cuenta y luego además fija como decía como dice aquí Lola y luego además nuestros hijos repiten todo lo que hacemos y lo que suele pasar que el alumno supera al maestro y a veces nos sorprenden con palabras expresiones y frases que no nos gusta nada oír en boca de ellos con lo cual digo si yo quiero evitar llegar a la última hora de la noche si entiendo que no puedo más que todo recae sobre mí y que estoy continuamente haciendo sermones y diciendo las cosas de mala manera tengo que parar tengo que parar y parar significa decir vale hasta aquí lo hice como pude con lo que tenía y ahora voy a probar algo diferente y además voy a probar algo con garantías ¿no? pues en mi caso por ejemplo este programa tiene garantía de devolución de dinero ¿por qué? porque es un programa de acompañamiento durante mucho tiempo donde vamos a ir viendo la evolución día a día donde tiene que haber constancia donde los papás llegáis muchas veces muy perdidos y a mí lo que más me gusta es cuando se está acabando el programa o llegamos al final y me decís jolines qué diferencia como estaba antes a que ahora ya paro no reacciono sino que actúo y ojo no significa que esto es magia y de repente de la noche a la mañana los niños ya son maravillosos yo soy la madre del año no 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 o sea voy a seguir cayendo voy a seguir sintiendo que hay momentos donde todo se desbarajusta pero lo voy a poner en perspectiva y me voy a dar cuenta que puedo eliminar de mi vocabulario el siempre y el nunca porque me doy cuenta que va a pasar porque he aprendido que hay situaciones que hay momentos que muchas veces me falta cuidado voy a poder recurrir a esas frases que machaqué mucho durante el curso que me están alejando y vuelvo otra vez ¿no? las mamás y los papás que han pasado por mi programa son personas normales humanas que tienen sus recaídas que volvemos otra vez bueno ellas y yo que volvemos otra vez al carro que estamos ahí idas y venidas pero que ahora sí que podemos decir pues yo estoy disfrutando lo que estoy haciendo porque sé que lo que estoy aplicando tiene una base porque sé que tengo un sitio donde me voy a sentir acogida donde puedo volver y donde tengo esa seguridad que es un poco como nos pasa en el trabajo en el trabajo tenemos una formación que nos han dado hay días que son malísimos por mucha formación que tengas por lo que sea pero yo sí sé que lo que estoy haciendo tiene un contexto y estoy acogida recogida pues lo mismo cuando estamos dentro del programa de disciplina positiva sé que tengo esos recursos esas herramientas que puedo poner en práctica otra de las preguntas que hacíais dice mi peque de 7 años siempre está enfadado fijaros lo que os decía del siempre y el nunca son frases muy categóricas que tenemos en la boca y que nos salen con muchísima facilidad entonces cambiar nuestro vocabulario es muy importante porque yo para contestar a esta mamá que dice peque de 7 años siempre enfadado que tiene dos hermanos uno de 5 y de 2 años yo le diría primero siempre 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 está enfadado dos si la respuesta es siempre esto solo puede deberse a dos cosas una hemos encasillado a ese niño en ese comportamiento y en esa actitud es decir ya no le podemos ver con otros ojos es decir estamos viéndose llegada a la realidad porque no hay nadie que siempre esté enfadado yo recuerdo una serie que había hace muchos años que se llamaba Lazy Town no sé si os suena para niños pequeños y había un personaje que se llamaba Robbie Rotens y Robbie Rotens siempre estaba enfadado fijaros le hacíamos la broma a uno de mis hijos y le decíamos es que eres Robbie Rotens porque siempre estaba como de mal humor y me gustaba me gustaba decirle eso porque era una manera de reflejarle mira cómo estás mira cómo estás ahora cuál es tu gesto él nos lo decía a nosotros bueno lo que quiero deciros con esto es si encasillamos a un niño en una actitud en un comportamiento no le permitimos salir de él no le permitimos evolucionar y cambiar los niños pequeños interpretan las cosas que le decimos de manera literal y lo sabéis entonces cuando tú le dices a un niño eres muy serio siempre estás enfadado eres muy arisco eres muy seco el niño se lo va a creer y lejos de lo que nos podría pasar a un adulto que hacemos el esfuerzo de bueno venga pues ahora voy a ser más cariñoso un niño lo que piensa es ah yo soy así entonces tengo que seguir siendo así ¿no? se comportan con aquello que nosotros esperamos que sean esto es lo de la profecía autocumplida entonces me voy a comportar como todo el mundo espera que me comporte pero volviendo además a la consulta esta mamá se nos ha olvidado por el camino que es un niño de sólo siete años sólo sólo ¿no? yo tengo 50 imaginaros tiene 43 años menos que yo o sea ahí es nada yo no soy tan mayor con lo cual con siete imaginaros qué pequeñito es ¿vale? entonces con siete años que un niño esté enfadado se nos está olvidando que tiene dos hermanitos por ahí detrás que seguramente si él está enfadado los otros lo único que tienen que hacer es sonreír y poner buena carita porque ya lo tienen todo ganado ya tiene su espacio en casa ¿no? si mi hermano ha ocupado el rasgo la característica del enfado a nosotros nos queda la de la alegría la de ser niños que fluyen con la vida porque ya tenemos al amargado de nuestro hermano ¿no? entonces tiene dos hermanos más pequeños que han venido a ocupar un lugar importante en su familia pero sobre todo a restarle atención cuidado de mamá y de papá entonces crecer en ese espacio también nos condiciona y ese niño va a requerir que tengamos una mirada muy diferente y que le demos un lugar en la familia esto lo trabajo mucho en el programa porque fijaros parece una tontería pero todos necesitamos sentirnos vistos sentirnos queridos sentirnos apreciados entonces la recomendación que le daría esta mamá es si tu hijo de siete años siempre está enfadado ese niño lo está pasando mal es un niño que necesita que le vuelvas a mirar que le vuelvas a mirar con los ojos que necesita un niño de siete años y necesita mucho aliento decía Rudolf Reikos que el aliento es como el agua ¿no? las plantas necesitan agua para crecer pues los seres humanos las personas necesitamos aliento y alentar no es fácil cuando no sabemos porque nos vamos al extremo de la alabanza y el aliento es algo que también trabajamos en el programa o sea que esto lo veríamos en detalle dentro del programa bueno cojo otra pregunta ya con esto cierro porque al final me he ido una hora y no quería hacerlo muy largo mi hijo le cuesta mucho expresar los sentimientos ¿cómo hacer para que no le cueste tanto? dice que el otro día tuvo un mal día del cole y que llegó del colegio que no le contaba que le pasaba que venía muy enfadado también que lo pagó con sus hermanos el enfado y que a última hora del día le dijo lo que le pasaba y es que había tenido un mal día del cole vale no sé si a alguien más le pasa que lleguen sus hijos enfadados del cole que intentemos sacarles información y no podamos bueno de esto también nos hablo mucho en el programa porque hay muchas muchas maneras de conseguir conectar con nuestros hijos que es importantísimo trabajamos mucho la conexión y trabajamos opciones precisamente para si dice por aquí Alice por aquí sucede sí bueno pues trabajamos mucho cómo hacer para poder conectar con nuestros hijos porque nosotros decimos es que quiero sacar la información en el fondo lo que queremos es conectar con nuestros hijos porque cuando tú conectas se nota en la relación vale y todo fluye muchísimo mejor esos momentos de ahora bañate pon la mesa pon te pijama vamos a comer se nota muchísima diferencia cuando hay una buena relación y hay una conexión entre los padres bueno ahora no os voy a decir una de las cosas que hacemos para eso hay muchas pero no lo voy a decir lo que sí que os voy a decir es dice cómo hacer para que no le cueste tanto expresar sus sentimientos pregunta pregunta cuando llegas a casa y has tenido un mal día has tenido muchísimas cosas que te ocurren que ni siquiera sabes por qué estás tan mal porque a veces hasta nos cuesta verbalizar por qué estoy así ¿no? bueno tú llegas y te dice tu marido ¿qué te pasa? y tú contestas no, nada ¿cuántos de aquí? vamos a levantar la mano y vamos a ser honestos ¿cuántos de aquí? cuando alguien nos pregunta ¿qué te pasa? decimos nada por un lado tú dices digo nada y me hago la interesante para que me sigan preguntando o digo nada porque a veces no sé por dónde empezar digo nada porque quiero que el otro de verdad me demuestre que está interesado en escuchar lo que me pasa bueno pues ese nada que tiene muchas cosas dentro que realmente no está nada vacío sino que está hasta arriba de sentimientos de emociones de pensamientos que a veces nos da esta pereza porque ya no sabes por dónde empezar porque se ha hecho tanta bola que dices ¿cómo te digo lo que me pasa? si llevo como me dicen algunas madres en las sesiones si llevo 20 años así ¿por dónde empiezo? o llevo 7 años ya recuerdo una vez una mamá que estaba en un momento de mala relación con su pareja con su marido y tenían un hijo de 7 años y le dije ¿pero hace cuánto que estáis así? y me dijo pues 7 años y dije madre mía ¿cómo tiene que ser ser un niño en una familia donde mamá en este caso siente que todo está mal desde hace 7 años ¿no? los niños están absorbiendo todo lo que pasa en casa y están tomando decisiones y nosotros estamos transmitiendo con nuestra forma de hablar con nuestra forma con nuestros gestos ¿no? si a nosotros nos ven todo el día acelerados de arriba y abajo con prisa venga que te quiero en el coche ya que vamos al colegio ya pero te quiero ya con las zapatillas ya llegan a casa del colegio y les decimos no espera que me tengo que subir a terminar de hacer unas cosas no que ahora voy a planchar que tengo que poner la cena que imágenes estamos dando de prisa de urgencia de no tener tiempo para ellos todo eso todo eso que les estamos mandando a nuestros hijos son conclusiones que ellos están tomando y cuando decimos estás siempre enfadado quizá estás sorbiendo cosas que nos pasan a nosotros entonces no lo cuentas no sabes o si sabes lo que te pasa pero no lo estás contando bueno pues si eso nos ocurre a los adultos que no somos capaces de expresar lo que nos pasa cuando nos preguntan imaginaros a nuestros hijos en este caso a este niño que dice que le fue preguntando que no expresó nada bueno también que ocurre que necesitamos nuestro tiempo hay veces que a mí me pregunta una amiga que te pasa le digo no nada nada todo bien y no está bien y estoy pensando no estoy bien y cuando han pasado tres días le digo nos tomamos un café y ahí cojo y se lo digo y entonces me suelta jolín te pregunté el otro día me dijiste que no pasaba nada bueno es que en ese día yo no te lo podía contar porque no me sentía preparada no sabía por dónde empezar entonces cuál es el mensaje que le tenemos que transmitir a nuestros hijos y que nos puede servir con nuestra pareja la idea de que voy a estar ahí cuando tú necesites entonces no presionar no forzar pero sí que sientan que estamos ahí y que van a poder acudir a nosotros cuando lo necesiten y en el momento que lo necesiten si yo todos los días vengo con esa sensación o estoy viendo que a mi hijo le está pasando algo yo me salto ese canal y voy directamente a la profesora al colegio a los amigos e indago pero si es algo más bien que estoy viendo oye vienes un poquito cabizbajo es algo como excepcional lo que le digo es que me paro le abrazo le miro a los ojos le cojo las manos todo esto lo trabajamos mucho en el programa ¿vale? y no me voy a extender aquí y además ahí os explico por qué pero le miro a los ojos y le digo cariño ¿sabes que yo estoy aquí? y que para mamá todo lo que todo lo que le cuentes es importante y juntos lo vamos a poder solucionar todo esto sin impresionarnos y sin asustarnos porque muchas veces las mamás nuestro afán de querer ayudar lo complicamos más ¿y cómo lo complicamos? pues porque nos impresionamos y cuando un hijo nos cuenta que se encuentra mal o que lo ha pasado mal con una amiga con un amigo y nosotros hacemos un mundo el mensaje que al niño le llega es recordatorio anotar en la libreta a mamá no contarle nada más porque lo lleva peor que yo y entonces lo que hacemos es que al niño le generamos un doble problema uno porque nos ha visto que nos estamos preocupando y dos porque tiene que lidiar él solo con el problema entonces muy importante esto claro hay que trabajar porque muchos papás me decís es que yo no sé hacer eso bueno pues para eso tenéis el programa de acompañamiento de disciplina positiva que lo vamos a machacar y vamos a trabajar todos digo trabajamos el autoconocimiento que es importantísimo nuestro estilo educativo como padres cómo educar sin castigos amenazas ni chantajes que es un poco el estilo educativo que nosotros aprendimos en nuestra época porque venimos de un estilo educativo tradicional donde se nos decía que había que ver oír y callar y ahora estamos en un momento de la sociedad donde lo que decimos es tú puedes hacer lo que quieras y lo que te propongas y estamos viendo que esas cosas no cuadran no casan es como que no encajan y cuando encajan parece que encajan forzándolas para eso es necesario que nos preparemos si antiguamente no hacía falta esa preparación está relacionado con que la comunidad la sociedad en la que vivíamos no requería ese tipo de preparación pero hoy día no podemos quedarnos fuera de la sociedad de la educación de todos los avances que hay en cuanto a la educación con lo cual se hace más necesario que nunca que nosotros como padres estemos formados y se hace más necesario que nunca que yo deje ya este directo que no me enrolle más que podáis continuar con vuestra tarea que llevamos una horita aquí que me habéis regalado de vuestro tiempo con lo cual fijaros que importante os lo habéis dedicado a vosotros y a vuestros hijos espero que lo que hemos hablado os haya resultado útil ¿a mí qué es lo que me ha faltado? pues me ha faltado más bidicionalidad que es verdad que el chat me ayuda muchísimo pero me ha faltado poneros cara poneros emoción poneros corazón y de verdad crear esa relación que yo creo que es importantísima donde nos nutrimos mutuamente pero para eso tenemos este programa de acompañamiento de disciplina positiva que a mí me encanta escucharos también así que ya sabéis que todo esto lo hago con idea de ayudaros y que podamos al final ser mejores como padres pero también como personas porque yo creo que nos lo merecemos cuando decidimos este trabajo tan bonito que es el de la maternidad el de la paternidad no lo hacemos con herramientas ni con recursos entonces tenerlos es una bendición y cambia muchísimo la vida así que nada cuidaros muchísimo y nos vemos nada nos vemos prontito más juntitos el programa ay gracias por preguntar Ángela lo dije al principio y lo recuerdo el programa es para niños para padres que tienen niños de menos de 11 años si tu hijo tiene 12 y tienes otros 2 de 5 y 4 años podrías hacer el programa habría que verlo en función de las otras familias que haya ¿por qué? porque a partir de esa edad a partir de los 11 de los 12 de los 13 empezamos el programa de acompañamiento para padres de adolescentes pero si tenéis niños más pequeños el programa de acompañamiento de disciplina positiva sería con el que habría que empezar porque os va a dar la base las herramientas para empezar a aplicarlo y empezar a sentir que de verdad podéis disfrutar de este trabajo de esta profesión que hemos elegido que al final es un espacio es un tiempo que les dedicamos a nuestros hijos que va a quedar en su memoria que va a quedar en su recuerdo y sobre todo en el nuestro que cuando echemos la vista atrás digamos hice todo lo que tenía que hacer todo lo que estaba en mis manos por mis hijos y por mí así que nos vemos ¿hasta qué edad va a la adolescencia? pues he tenido padres con hijos de 20 años 21 y 24 el más mayor así que bueno dice la neurociencia que hasta los 25 no está el cerebro del todo desarrollado así que imaginaros pues nada vamos allá decís que os unís al programa perfecto fenomenal padre de los chicos de 11 y 16 ¡ay qué bien! nos vemos en el bootcamp pues genial deseando comenzar este creo que comienza en abril me parece que es el de adolescentes pero bueno estamos en contacto escribidme por privado que ya tenemos familias inscritas para empezar así que nada yo feliz de estar aquí y de poderos contar muchas cosas en el programa cuidaros mucho